La grabación. Ahora volvemos a ver el Face. Ya pudo el Face. Cierro esto. Vamos a poner el derecho. Ya, ok. Activa el Face. Buenos días, profesor. Buenas tardes. Todo está bien. Así, ya está. Bueno, chicos, solo les diré una cosa muy importante. Uno, bueno, según la norma, nosotros los profesores mandamos un comunicado. El alumno no ha enviado dos tareas. Esa es la norma, así lo dicta. En ese aspecto, si ustedes han revisado los grupos de WhatsApp, yo ya mandé mis listas. Ya. Ni siquiera lo he visto. Lo hice en la noche. Pero varios de ustedes no están entregando las tareas. Ya. No voy a decir nombres porque está en los grupos. Ya. ¿Ya? Pero sí. Hay alumnos que me preocupa. Sí. Porque tengo mis tareas. No vienen. ¿No? Están en los grupos. Sí. Aquellos que... Sí, bueno. Felicidades, ¿no? Aquellos que no están. Felicidades. Mis felicitaciones para ellos. ¿Ya? Pero eso no debe pasar por jóvenes. Se supone que tienen que presentar la tarea. Porque antes era más difícil. Antes yo les sentía que copiaran los esquemas. Y no podían. Por eso dije, no, voy a dejarles la tarea normal. Como niños buenos. ¿Ya? Pero veo que no, pues. Estoy viendo que acá, este... No están entregando. Pero... Al menos, al menos son poquitos. Ságanse lo bueno. Que son poquitos, ¿no? Eh... Pero... Eso es lo que pasa. ¿Ya? No he puesto el nombre. Eso no significa que sea de un curso, ¿ah? Estos algunos que están aquí son de varios cursos. Por eso me preocupo. O sea, prácticamente todos los cursos. Los cursos sociales. Y... Desarrollo personal. No estás ahí. Alégrate. Tranquilízate. No pasa nada. Eh... Pero si estás en esa lista, preocúpate. Miemos... Eh... Que no se olvide que solamente... Es para el día jueves. Mañana. Mañana. Mañana te consitamos de esta mamá. O con el apoderado, ya. 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 ¿Ya? Vamos a compartir una pantalla, chicos. A ver. Bueno. A ver. Vamos a hablar de esto. ¿Se puede ver o no se puede ver? ¿Se ve, jóvenes? Sí, profesor. Seguro que se ve. ¿Todos lo pueden ver? Sí, profesor. No logrando. Teóricamente, este mapa es la versión de esto que está acá, 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 esto que está acá y esto que está acá. hoy día nos toca hablar sobre la cultura chachapoya alguna idea a ver este a ver Maracradio alguna idea de que va la cultura chachapoya alguna teoría que tengas nada alguien que tenga alguna idea nadie pues entonces digamos que es una cultura desconocida para todos bueno y es desconocida por el simple hecho de que es una cultura selvática es una cultura selvática entonces vamos a ver vamos a ver esta cultura lo he partido así lo vamos a ver lo he partido la palabra chachapoya en quechua es significa como bien lo dice aquí árbol en las nubes ese es su significado en quechua árbol en las nubes pero en laymara tiene otro significado en laymara significa gente de las nubes gente de las nubes eso significa en laymara no y según este el inca el garcilazo de la vega el cual gracias a él este sabemos un poco de esta cultura para él se llama lugar de varones fuertes según el inca garcilazo de la vega no este es la definición ahora cronológicamente esta cultura se va a ubicar en el 700 a 1500 después de cristo y pertenece al horizonte tardío ya luego tenemos acá se ubica en la parte alta de la selva se ubica en la parte alta de la selva especialmente por el río Huayaga al este del Barañón pero ¿cómo era este lugar? a ver si era la selva la parte alta no tengo ni idea de cómo es así que te diré que su relieve era asientado por eso los españoles no llegaron a tocar ese lugar no lo han tocado era muy asientado ya y para colmo había de esa vegetación no sé si te acordarás pero los españoles odiaban ese tipo de lugares ¿no? ¿por qué? porque con sus armaduras no podían era un poquito más difícil para los lugares escarpados esta cultura decidió ubicarse según algunos cronistas como Garceloso La Vega el lugar es alto ¿no? para que sus enemigos no puedan invadirlos ¿ya? hasta aquí todo claro supongo ¿no? chicos ya saben cuántas cosas me pasan la voz por audio porque por el chat es todo un poquito difícil ¿ya? pueden ser su organización social organización social bueno no era una exactamente un estado sino era un conjunto de señoríos ¿ya? conjunto de señoríos y cada señorío tenía su propio gobierno en este caso un curaca que los gobernaba ¿ya? eran gobernados por un curaca ¿no? y como dije cada era independiente ¿no? como era de costumbre en las culturas indígenas pre-incas solamente estos señoríos se unían en caso de emergencia como por ejemplo un invasor en común ¿no? por eso tal vez dice unión solo para cuestiones de guerra en caso de invasión ¿no? aquí tenemos que algunos señoríos ¿no? como millón motillones tenemos los chilchos tenemos los quillaos tenemos chachapoyas ¿no? todos estos ¿no? pero de todos estos la que más resaltó la que más sobreceló en la cultura es que se apoya por eso estamos hablando de esta cultura ¿ya? ahora nos dice este último es el más importante por eso hablamos del tema ¿ya? a ver luego tenemos acá lo siguiente en lo que respecta a la agricultura ¿no? fue agrícola ¿ya? fue ganadera o sea ganadería y fabricación de cestos y de bolsas y redes ¿ya? estos eran su fabricación lo que fabricaban para su agricultura ahora agricultura nos dice aquí uso de las laderas ustedes utilizaron las laderas de los cerros ¿ya? para aprovechar la lluvia anchas terrazas ¿ya? zonas y las zonas bajas de la selva la parte alta las partes no tan altas ¿ya? pues gracias a las anchas terrazas sirvieron como sistema de drenaje para que con la lluvia nomás se rieguen acuérdense que en la parte alta de la selva no no hay este no llega el agua es difícil en la ganadería como es la costumbre tenemos a los camélidos ¿no? la llama la paga y la vicuña especialmente utilizaron la lana y el algodón para su texilería ¿ya? hasta aquí hay una consulta todo bien entonces se viene que todo a ver seguimos luego cerámica en lo que respecta a la cerámica ¿no? fue de tipo alfarera fue sencilla o sea no ellos no destacan de cerámica ¿no? y su cerámica fue en forma de ollas ¿no? su cuello era corto y el asa era horizontal o sea para ambos lados ¿ya? y su diseño era geométrico ¿no? con figuras geométricas ¿ya? luego tenemos aquí religión en lo que respecta a su religión era politeísta ¿no? eh y estos dioses no te parecen conocidos a ver este Cerván estos dioses no te parecen conocidos a ver Cerván ¿a qué cultura crees tú que perteneces a esos dioses? a ver Cerván ¿no? Cerván ¿a qué cultura crees que son esos dioses? a ver María Claudia a ver Guari ¿Chavín? acá Chavín más que todo Chavín que Guari ¿ya? porque acuérdense que la cultura Chavín en un inicio estuvo en la selva por eso estos dioses son normales en Chavín ¿no? uno que otro también es en otra cultura ¿no? pero los tres juntos son más de Chavín ¿ya? seguimos aquí a ver ya sabemos lo que es politeísta lo que es cerámica ahí costumbres funerarias al igual que los Paracas existían la momificación ¿no? una especie de redención porque era un culto a los ancestros ¿ya? en forma de tumba sí existieron dos formas de entierro uno los sarcófagos ¿no? que se elaboraban con arcilla ¿no? de arcófagos ataúdes ¿no? de forma humana y el otro eran los mausoleos ¿no? que eran tumbas rectangulares ¿no? con tres nichos ¿ya? estos eran sus dos mausoleos de forma rectangular parados y los sarcófagos estos de arcilla estos eran sus dos prácticamente la primera cultura que empezó a poner los sarcófagos ahora en lo que respecta a su arquitectura ¿ya? eh debido a que era de las en las partes altas de de la selva ¿no? eh piedra plana especialmente de piedra plana olvídate de la de la de las estructuras megalíticas no, no, no sus estructuras eran con piedra plana ¿no? sus ciudades todas eran fortificadas ¿no? para poder protegerse ¿no? y todas ellas todas las ciudades estaban en las partes altas de los cerros por eso por eso no utilizaban piedras grandes no piedras planas ya que son un poquito más ligeras ¿no? y entre sus principales monumentos tenemos el que se encontraba en la cumbre era un complejo extenso tan extenso que tenía 450 hectáreas si de grande era y el otro era el gran pajatén ¿no? un área inaccesible y en ella hay un conjunto de edificios todo esto son y representa los logros de la cultura cachapoya por eso es la más importante ¿ya? ¿está todo bien todo claro jóvenes? ¿todo bien todo claro hasta aquí? sí profesor a ver pues lo chico eh esperate ya bueno eso ha sido todo ¿ya? no hay este no hay no hay no hay práctica no te preocupes porque ya hemos cumplido hoy día con la cosa requerida ¿ya? tú tranquilo yo nervioso ¿ya? eh la próxima clase el próximo viernes se puede relajar porque solamente vamos a hacer una especie de repaso ¿ya? el viernes es repaso de HP a HU ¿ya? geografía creo que sí debemos debemos ya no se tendría que revisarlo ¿verdad? no me acuerdo si te lo no se tendría que revisarlo supongo que sí pues solamente lo voy a pasar la asistencia hoy día no puedo poder tardar porque yo también por problemas técnicos entre tarde pues así que todo será presente pues hacemos a Quirol Lárico tenemos acá Cárdenas tenemos a Tacha Andoané que es presente tenemos a vamos a Caori que es presente tenemos a De La Cruz que es presente repaso quede presente si te apoya ¿no? eh ¿no? está ¿no? 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 voy a hacer el lado guau y alucinante y la edición hoy día ha faltado me dijo caro tujillo no está aquí está aquí caro tujillo tampoco está si está con este caro tujillo si está de la cruz también está aquí Daniela Huanca no está si está aquí con test de Daniela Huanca Lárico si está aquí Matos Jada tampoco está Monja Caoli está aquí no si está Monja Caoli está aquí aunque no sabemos si está la caola está apagada Rufasto también está aquí Rufasto ah no Cerval también está aquí luego está aquí Ventosilla mi lado también está aquí y Cachapores esto es todo chicos ya se puede retirar jóvenes ¿ya? ya profesor ya profesor ya profesor ya profesor ya profesor ya profesor si se lo vemos si se puede retirar Calderón y Torcilla Monja Caoli también se puede retirar si se puede retirar mentosilla frágil creo que sí Bueno, sería difícil y complicado, pero vamos a sobrevivir.